Yo le acuerdo Y nunca había oído algo así Señores, ¿qué hacemos? No estaba yo ni modo Dice la Torah En el libro de Shemot Lotiza Shema Shab Palabras muy ambiguas Que se podrían traducir de diferentes formas ¿Qué significa? Lotiza Existe la misma palabra Lotiza Cuando habla de no pronunciar el nombre de Dios en vano Y dice Lotiza El nombre de Dios Aquí dice Lotiza Shema Shab No se entiende mucho bien la traducción Por eso los hajaminos en el Talmud Dicen diferentes opciones Una de las opciones Que trae Rashid el comentarista Y el Talmud en Sanedrín Esa es una advertencia Para los jueces En el tribunal Donde le prohíben al juez Escuchar a una de las partes Sin que el otro esté presente Claro Tú vas a llevar a cabo un juicio Rehubén contra Shemón Hasta que esté Rehubén y Shemón Los dos juntos Escuchas No puedes escuchar a uno Y esperar después A que venga el otro Vamos a suponer que el juez Quiere ganar tiempo Y el otro no ha llegado Dice a ver ya de una vez Dime tú tu versión Y luego el otro que le diga su versión No se permite Porque dice el Talmud En el tratado de Sotá A esta persona se le llama Un malvado astuto El que expone sus argumentos Frente al juez Antes de que venga el otro Se llama un malvado astuto El juez está mal si aceptó Pero él es un malvado también Él está participando Mal hecho Dice por qué Porque si se le meten al juez Las palabras de este hombre Ya después Cuando venga el segundo Va a pensar que el segundo Ya está mintiendo La primera versión Es la que él acepta Es como decían los comerciales La primera impresión Jamás se olvida Así había unos comerciales De hace muchos Unos perfumes Desodorantes Perfumes Ya no sé Dígalo usted mismo No puedes tú decir Unas palabras al juez Y que luego venga el otro Porque tus palabras Las va a recibir Las va a tomar como verdad Y para que el otro Llegue a tener La misma imagen ante el juez Ya va a estar imposible Ya va a estar muy difícil Rob Haim Shemolevitz Analiza esto y dice No entiendo nada El juez Cuando escucha al primero ¿Sabe que va a haber otra versión? Claro Él sabe que va Meterse ahorita Un pleito entre dos personas ¿Qué? El señor Es un incapaz Mentalmente hablando No puede decir A ver Voy a escuchar a uno Saber Que no es una verdad total Me falta escuchar la otra No No puede hacer eso Es imposible que el señor Maneje mentalmente No eran tontos Entonces ¿Por qué le prohíbes Al juez que escucha a uno Y luego al otro? Él sabe Que esto es un juicio Y que va a haber alguien más Que va a exponer ¿Por qué no lo creemos capaz De poder manejarlo Con objetividad? ¿Me expliqué o no me expliqué? Es lo que pregunta Rob Haim Shemolevitz Si tú dijeras que no es un juez Hablando de personas normales Llega un amigo Y te cuenta algo Pues le crees Cuando escuchas una versión diferente Dudas ¿No? Pero un juez Sabe Que van a haber dos personas Exponiendo Dos versiones distintas ¿Qué tendría de malo Que uno escuche Y que luego venga el otro A exponer? Entonces dice Rob Haim Shemolevitz De aquí aprendemos Que el ser humano No es tan competente Como cree En algunas cosas Somos difíciles De cambiar Cuando tú ya tienes algo Y quieren cambiarte La versión No es tan fácil Como parecería Que debería de ser El ser humano Cuando agarra algo Cuando decide algo Cuando sentencia algo Aunque sea en su cabeza Ya para moverlo Ya está difícil Así somos No nada más En los juicios Así somos En general Cuando tú por ejemplo Estás en una conversación Discutiendo Y dijiste tu punto de vista ¿Qué tan fácil Te lo cambian? Muy difícil Es la verdad ¿Cuántas veces En una discusión A la mitad Le dices al otro Tienes razón No lo pensé Mi punto de vista No era el correcto Casi ni una Normalmente uno Se come su versión De principio a fin Porque así somos Cuando decidimos algo Ya nos vamos con esa Hasta el final Que nos cambien de idea Es muy difícil Se necesita mucho trabajo Mucha humildad Para reconocer Que uno está equivocado Y cuando el juez Escuche la primera versión Y decida en su cabeza Que cuadra Y que tiene lógica Y que le haga sentido Para que lo muevan No va a ser fácil El cambio Es muy difícil De hacer No solamente en acciones También en la mente De la gente Que la gente Cambie de forma De pensar ¿Qué tan fácil es? El hombre El ser humano Ha luchado Miles de años Para que la gente Cambie su forma De pensar En ciertas cosas Y aún así Hoy En día En la actualidad Puedes ver Que la gente Sigue arraigada A lo que pensaba Que era correcto ¿Cuántas veces A los abuelos O a los papás Le cambiaba Su forma de pensar? Piénsenlo bien Ahorita que estamos Aquí hablando del tema Ellos tenían su forma De pensar Y esa era la buena ¿No? Y no había conversación Al respecto Así era Y se acabó No había ni explicación Nadie tenía ni que explicar nada Así era El Talmud En el tratado de Irubín Analiza Hubo dos escuelas Que discutían siempre Cuestiones halágicas La escuela de Hillel La escuela de Shamay Siempre discutían Normal plan Tenían Cada uno su escuela Y uno tenía Una versión Y la otra Distinta ¿No? Así funcionaba Y discutían Para llegar Al origen real De la ley Y que se dicte Una sentencia verdadera Normalmente ¿Cómo quién se sentenció La halajá? Como Hillel Pregunta el Talmud Mi pené más Dajú beti leel Likbo a halajá Que motán ¿Por qué tuvieron El mérito La escuela de Hillel? Que ganaran La mayoría De las veces Las discusiones Y se quede Como ellos La ley ¿Por qué? No es Algo sencillo ¿De dónde fue el mérito? Mi pené shen nojín De alubim jem Dice La gente de Hillel Eran gente muy noble Muy agradable No era gente prepotente O soberbia Y cuando analizaban Un tema Decían A ver Está nuestro punto de vista Y está el punto de vista De nuestros contrincantes De la escuela de Shamay Vamos a analizar Primero ¿Cuál? El de Shamay Así decían ellos Yo digo Sí Ellos dicen no Vamos a ver primero ¿Por qué no? Tratar de analizar Si ellos tienen razón No primero Mi punto de vista Que sería lo más normal Yo ni siquiera analizo Si tú tienes razón Yo en una discusión contigo Te voy a traer Diez pruebas De que yo estoy correcto No me voy a molestar En analizar Tu punto de vista Porque no quiero Que tengas razón Ni te voy a escuchar Tal vez Yo quiero yo ganar La escuela de Hillel No era así Ellos eran agradables Nobles Humildes Y decían A ver Yo dije sí Pero ellos dijeron que no Vamos a analizar Tal vez Tal vez Tienen razón Al final Tuvieron el mérito De que la ley Fuera como ellos Cambiar De opinión No es fácil El hombre es necio Por naturaleza ¿Cuántas discusiones Ustedes en su vida Han ganado? Y a qué me refiero Que han ganado Que la otra parte Les reconozca Contadas ¿No? Analicen En sus 40, 50, 80 años de vida Cada quien 120 para todos En las veces Que han tenido discusiones Con alguien ¿Cuántas de esas discusiones Han terminado Con la otra parte Diciéndoles Tienes razón El señor Isidoro Dice cero A lo mejor la otra parte No te acepta Pero si tú Expones el caso Sí, tú expones Todo La mayoría de la gente Va a decir No, que sí Tienes razón Pero el contrincante No Tal vez Te va a reconocer La mitad De la población Del país Pero ese uno El único Con el que estabas Discutiendo No te va a dar La razón ¿Por qué? Porque no es Tan fácil Cambiar De manera de pensar Si la gente Cambiara más fácil De manera de pensar El mundo Sería otro Nos evitaríamos Muchísimos pleitos Pero la gente Quiere tener razón Aunque esté equivocada Es la parte más triste Si tú quisieras Tener razón Cuando la tienes Se oye raro Pero así es No estaría tan mal Pero hay gente Que sabe Que está equivocada Sigue montada Pero se monta En su verdad Dicha verdad No es verdad Pero se monta En esa verdad Y se va a ir Hasta el final Aunque se pierda En el camino Con tal de no Bajarse de ahí Y reconocer Por el orgullo Por ese orgullo Y el ego Que hay Cuenta en el libro De Irmiao Una historia Extraordinaria Escuchen bien La historia Había un profeta Falso Que se llamaba Hananiah Este profeta Falso Tuvo un enfrentamiento Con el profeta Irmiao Que el profeta Irmiao Era un profeta Verdadero de Dios El profeta Irmiao Le dijo Has mentido Has engañado A la gente Eres falso Y mentiroso Por lo tanto Hay un decreto Divino Que pesa Sobre ti Ashana Atamet Este año Tu mueres Ya no hay más Se acabó ¿Cuál es La fecha hebrea En la que Cambia el año? Rososana Dice La historia Este profeta Murió Vísperas De Rososana El profeta Falso No la libró Le dijeron Vas a morir Este año Dicho y hecho Ya era El último día Pero ese último día Murió Dicen Los comentaristas Rasías Y lo trae En Irmiao Este profeta Cuando vio Que estaba a punto De morir Y ahora Sus últimos instantes De vida Ordenó A sus hijos Que oculten Su muerte Y que no lo entierren Sino hasta después De Rososana Para que la gente Que crea Que no se cumplió Y si vivió Ese año Que increíble Que impresionante Dice Estuve mal Y se vaya limpio No Su orgullo No lo va a dejar No se lo va a permitir Cuenta la llamada Hay una ley Que dice Que si un hombre Se lava A su esposa Le decía No te puedes encerrar Con fulano No confío No confío Que las cosas Se estén llevando A cabo Sanamente No te encierres Con él La advertía Frente a testigos Y ella se encerraba Con ese cuate Y no sabemos Que pasó adentro Porque nadie sabe Lo que si sabemos Es que se encerró Con un hombre Que su marido Le había dicho Que no Ya se encerró Pero no sabemos Que pasó ahí adentro Entonces dice La Torah Había una opción Cuando existía El templo sagrado Había una opción ¿Cuál era la opción? La llevaban al Betamigdash La hacían beber Una copa de agua Un vaso de agua Sobre la cual Habían borrado Un pergamino Donde escribían Todo este tema Donde está en los versículos Lo escribían Y luego borraban La tinta en esa agua Y esa Se la bebía la mujer ¿Qué pasa? Si era culpable Moría Y si era inocente Hasta tenía hijos Y varones Y bonitos Y daba a luz Con facilidad Le iba muy bien ¿Ok? Dice el Talmud Cuando llevaban A esta mujer La llevaban primero Al tribunal Grande La suprema corte De justicia De la humanidad De Israel De la nación Y le decían Mira Sabemos Hija mía Que el vino Causa muchas Consecuencias negativas Tal vez Tomaste mucho vino Ese día Y te encerraste Con alguien Tal vez no eras tú Tal vez Echaste mucho relajo Y perdiste La compostura Tal vez Actuaste De forma muy infantil Le querían dar a entender Reconoce Puede ser que lo hiciste Y pasó algo Allá adentro Reconoce Tal vez no estabas En tus cinco sentidos Fue una fiesta Fue una fiesta Te dejaste llevar Yo que sé Porque le tenían Que decir eso Para que reconociera Vamos a pensar Con lógica Ella sabe la verdad Cierto Sabe la verdad Vamos a suponer Que tú no le dices nada No debería Ella de reconocer Si Porque debería De reconocer Porque va a morir Si ella dice Si Tuve relaciones Con él Ya no moría No la mataban Ya Todo queda en paz Se separa del marido Pero sigue con vida Teníamos que orillarla A reconocer Con palabras Es absurdo Ella solita Debería de reconocer Para salvar Su pellejo Y entonces ¿Por qué la tenían Que convencer? Por el mismo Motivo Del cual Estamos hablando El hombre Se monta En su única Versión En su única Verdad Y se va Hasta el final De las consecuencias Hasta la muerte Misma Aunque le cueste Todo Porque uno No va a reconocer Que está equivocado Así de orgullosos Somos ¿Cuántos pleitos De pareja Existen? Nada más Porque una de las partes No dice Las palabras Mágicas Te perdón Tienes razón Me equivoqué Tienes razón No sale No Días Días enteros No se van a dirigir La palabra Cada quien su vida No se ven No se hablan No nada Di dos palabras Me equivoqué Dos palabras Tienes razón No está tan difícil La respuesta Si está tan difícil Al ser humano Se le hace Muy difícil Reconocer Cambiar Decirme Equivoqué Cuenta En el libro De Melahim Sobre la ciudad De Yerijó La ciudad de Yerijó Fue la primera ciudad Que conquistó El pueblo judío Al entrar Al territorio Israel Fue una ciudad Que era imposible De conquistar Milagrosamente La conquistaron Y dejaron Dicho Una declaración Que nadie La podía reconstruir Para que Para que perdure El milagro Y reconozcan Y aprendan Llegó un hombre Cercano al rey Que se llamaba Jiel Y dijo Yo la voy a reconstruir Le dijeron Frena Hay un problema Yehoshua Binun El sucesor De Moshe Rabben Dijo una maldición Al hombre Que reconstruyera Yerijó Dijo La va a empezar A construir Con la muerte De su hijo mayor Y la va a terminar De construir Con la muerte Del menor Quiere decir Que había una maldición De por medio Que se iba a morir Todos sus hijos Vamos a pensar Con cabeza Con lógica Jiel Es un hombre Que no cree En Yehoshua Binun Ok Ni en sus palabras Y dice Yo la voy a construir Está bien Está bien Suponiendo Y se muere Su hijo mayor Que haría Un hombre sensato Para ahora Para ahora Dice En el libro De Melahim Construyó Jiel La ciudad Yerijó Con Abiram Su primogénito La comenzó Y con su hijo menor Puso las puertas Se le cumplió Se le cumplió Al pie de la letra La maldición Perdió A todos sus hijos Como había dicho Yehoshua Binun Pero construyó Pero no cambió No se retractó Y destruyó su familia Bueno caramba Que el hombre Es tan loco Ni el segundo Ni el tercero Nada No captas Que no captas Como es posible Así de locos Estamos La persona Común y corriente Es así Así se monta La gente En sus cosas Y no se baja De ahí Aunque pierda Esos matrimonios Que yo les acabo De decir Que no se piden disculpas ¿Cuánto pierden? Pierden todo Semanas Festejan Veinticinco años Bodas de plata Jacito Veinticinco años Bodas de plata Veinte no se hablaron ¿De qué me estás hablando? Festeja cinco Nada más Veinticinco años De casados Veinte no se hablaron Cincuenta Cuarenta No se hablaron Y así sucesivamente ¿Cuánto perdiste Por tu ego Tu soberbia De no tragarte Tu orgullo tantito Y reconocer Cuando sabías Que estabas mal? Es lo más triste De todo este asunto Que a veces uno Sabe que está equivocado Pero no va a ceder No va a cambiar Por otro lado Dice el Talmud En el tratado de Berajot Aquella persona Que reconoce Sus fallas ¿Qué obtiene? Kol Kol Aosea Avera Umidvayesh Va Todo aquel Que comete Un pecado Y se avergüenza No se va descarado Diciendo yo estaba correcto No, no Se avergüenza Reconoce Mojalim No alcohol Abonotado Le perdonan Todos Sus pecados Si es que reconoce ¿Cuántos? Uno Uno Una vez Que baje la cabeza Una vez Que digas Me equivoqué Esto estuvo mal Una vez Hazlo Pero eso tiene que ser Enfrente de alguien O por uno mismo No necesita ser Enfrente de nadie Ah, ok Hay dos tipos de pecado Un pecado Que se hizo acá Se llevó a cabo Se hizo públicamente O contra la gente Hay que reconocerlo Públicamente Y frente a la gente Pero un pecado Que uno cometió En la privacidad De su hogar Contra Dios Que no lo cuente Que se lo diga a Dios No necesitamos más Ahí Por ejemplo Si tú le faltaste Al respeto A alguien en público Le vas a pedir perdón En privado O en público ¿Qué es lo correcto? En privado Porque me da vergüenza Lo avergonzaste en público Ya Ya lo avergonzaste en público Y ahora que Lo vas a agarrar en privado A decirle perdón No No vale No se vale Lo avergonzaste en público Pídele perdón En público Que todo el mundo sepa Que estuviste mal Pero si fue algo Que le hiciste en privado No hacía contarle Al público Al revés Lo vas a apenar Entonces Así funciona Uno con Dios Se confiesa Todos los días En la tefilá Existe Ana Donde nos confesamos Ante Hashem En la mañana Y en la tarde Y antes de dormir ¿A quién le informamos? A nadie Nada más a Dios E inclusive Cuando se reza eso En el kniz En voz bajita Ashabnu Bagadnu Gazadnu Nada de voz alta Yo fui culpable Me equivoqué La regué Y ya con eso Obtiene uno Esta ganancia De la que estamos hablando No es fácil Ser congruentes En la vida Podemos pensar mucho Y hacer poco Rara vez Vamos a Legitimizar Algo que está mal Pero nosotros mismos Tenemos muchas contradicciones internas Si alguien te cuenta Un problema de pareja De alguien más De alguien más Viene un amigo Y te dice Tengo un problema Así, así, así Y tú detectas Que se equivocó Con su señora ¿Qué consejo le darías? Reconoce Ah, reconoce Dile perdón Dile me equivoqué Así No tardarías dos segundos Pero cuando te toca a ti Es diferente Ahí ya no es tan fácil ¿Verdad? Ahí ya no es tan fácil ¿Por qué no somos congruentes? Si es a lo que realmente piensas Actúa de esa manera No es fácil ser congruente Estaba leyendo Una historia Sobre el Rab Mordejai Gifter Este jajam Una vez Entró a una tienda A comprarse un reloj despertador Entonces empezó a preguntar ¿Cuáles eran los tipos de relojes Que tenían? Cuando el dependiente de la tienda Le dijo Este despertador En esa época ¿No? Es de última generación Estamos hablando hace muchas décadas Ah, ¿y qué tiene de especial? Dijo Tiene un botón Que se llama Snus ¿Qué hace ese botón? Le preguntó el Rab ¿Qué hace? Dijo Muy fácil Si usted puso el despertador A las 7 de la mañana Se desperta a las 7 Y quiere dormir 10 minutos más Le aprieta este botón Y le da 10 minutos más Esta es la última generación Le conviene este despertador Le dijo el Rab Gifter Al empleado No entiendo Si él quería levantarse 7 y 10 Hubiera puesto el despertador 7 y 10 ¿Quién necesita Snus? Así le ponía Simple lógica humana ¿A qué hora te quieres parar? 7 y 10 ¿O no 7 y 10? No Yo me quiero parar a las 7 Para decir No me voy a parar Para pararme 7 y 10 No vuelva a sonar O sea Posponer Ese engaño de la mente Porque es un juego psicológico Nada más Es un juego psicológico Realmente Dormir de corrido Hasta las 7 y 10 Seguramente hubiera estado mejor Esos últimos 10 son una tortura Ya sabes que te tienes que parar en 10 Ya que tanto vas a disfrutar Nada Pero no nos acostumbramos a ser congruentes Es un ejemplo pequeño Pero Hay que Interpretarlo ampliamente Que el hombre a veces no está acostumbrado Dice El Peleyo Etz Algo muy importante que el hombre necesita Y es una de las reglas más importantes de toda la Torah It orerut Despertarse Al cambio Despertarse Emocional Y mentalmente hablando Para decir Tengo que ser más O tengo que ser diferente De lo que soy hoy It orerut Despierta Empieza a cambiar Empieza a hacer otro tipo de cosas Dice Cuando alguien no puede despertarse Está en ese trance Y lleva 10 años siendo el mismo Está en un trance En un letargo muy profundo No despierta el señor a cambiar ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Para despertarse a despertar Valga la redundancia Dice él Que uno Se acostumbre A estudiar palabras de Torah Las palabras de Torah Sirven como una pócima mágica Hacen efecto en el corazón Y en la mente Para ayudarte a cambiar Tú solito a veces no puedes De repente lees una historia De cómo Rabí Akiva Cambió en contra de todos los pronósticos A los 40 años de edad Dices Yo también quiero Yo también puedo Si él lo hizo Yo también Inspírate En la Torah Como dice el versículo Las palabras de Torah Son como el fuego Como el fuego El fuego acaba con todo Las palabras de Torah Van a ayudar a tu corazón A poder cambiar Dice el Talmud En el tratado de Sukkah Si te topaste Con ese ser despreciable Que se refiere al instinto negativo Que todos tenemos uno Mosheu le vete a Midrash Jálalo Llévatelo A la casa de estudio Que va a pasar En la casa de estudio Si es una piedra Tu instinto Duro Nimoh Se derrite Barzel Si es de acero Mitzpotetz Se va a explotar Las palabras de Torah Son mágicas Es la palabra de Dios Cuando Moshe Rabbeinu Bajó la Torah Es la Torah de Dios La Torah de Dios Tiene las facultades Y las características Necesarias Para ayudarte Al cambio A despertar Pero hay una condición Shekedarrabah Constancia Tú vas a ir un día A estudiar Torah Diez minutos ¿Crees que eso Te va a cambiar la existencia? Ojalá Ojalá Pero las probabilidades No son muy grandes Shekedarrabah Necesitas mucha constancia Berroba yamim Imzaterufah Cuando pasen muchos días Vas a encontrar Sanación Vas a decir Ah Me siento mejor Lo logré Ya no tengo el instinto Tan fuerte Como lo tenía al principio Todo Se puede Con el tiempo Tiempo y trabajo Hay gente que se equivoca Y dice El tiempo Cambia las cosas El tiempo No cambia nada La dedicación El tiempo No cambia nada Actuar Más Tiempo Da como resultado Un cambio De escenario Pero si nada más Tiempo 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 no cambia nada Tienes que actuar Y trae otra opción Dice Si alguna vez Quieres despertarte Al cambio Haz un acto bueno Extraordinario Un acto muy bueno Algo muy grande Algo grandioso Uno de esos actos Muy buenos Te puede dar El empuje necesario Para tomar vuelo Y seguirte bien De ahí en adelante Actos importantes Actos importantes Y aquí trae una historia De un hombre Que quería violar A una joven Y alguien que estaba De espectador La defendió Y mató al agresor Al violador Y este hombre El héroe Extraordinario El héroe Extraordinario No había sido Hasta ese día Una buena persona Hasta ese día Había sido Muy mala persona Tan mala Que había ido Con un rab A decirle Rab Quiero mejorar Quiero cambiar Y el rab No me pregunten Por qué Pero así dice aquí La historia El peleo ex El rab Le dijo No vienes remedio Imagínate Una persona Que vaya con el jajam Y decirle Jajam Quiero cambiar Yo no me imagino A un jajam Diciendo No tienes remedio Pero aquí dice Que este hombre Había ido con el jajam Y el jajam Le dijo No hay nada Que hacer contigo Estás perdido No hay remedio Y de repente Lo vio Y era otro ser humano Y le preguntó ¿Cómo cambiaste? Yo te vi Y dije No había remedio Algo hiciste Y entonces Le contó esta historia Entonces le dijo Salve a una joven Que la iban a violar Y dijo Ese es el acto Que te ayudó a cambiar Tú ya no tenías remedio Estabas atrapado En la fuerza oscura Negativa Pero ese acto Pum Extraordinario Rompió todo Esto es lo que dice El peleo ex A veces A veces no es fácil cambiar Más bien Nunca es fácil cambiar Siempre es muy difícil cambiar Pero con actitud Y constancia O actos extraordinarios Puede uno motivarse Y sacar esa fuerza necesaria Para cambiar Lo que estamos hablando aquí Es muy importante Porque no hablamos solamente De actos negativos Estamos hablando de actitud De poder reconocer En una conversación De poder pedir una disculpa En un pleito De poder cambiar Internamente Nuestra forma de pensar Cuando sabemos Que hay algo Que estamos haciendo mal Y decir Bueno caramba ¿Hasta cuándo? Analicen ahorita Sin que le tengan Que decir a nadie Pero analicen ahorita ¿Cuántas De las cosas Que han querido cambiar Han logrado cambiarlas? No estoy hablando Del que dice Yo no necesito cambiar Ese es otro caso Yo estoy hablando Del hombre que dice Sé que tengo Este, este Y este Actos negativos Son fallas Y necesito cambiarlas ¿Cuántas de las cosas Que sabemos que estamos mal Y que necesitamos cambiar Hemos logrado cambiar? Y se van a dar cuenta Que no son muchas Porque el cambio No es fácil Si el juez Al escuchar A una de las partes Ya le era muy difícil Cambiar de forma De pensar Al oír la segunda versión Y eso que ese es su papel Y que sabe que hay dos Imaginemos ahora El ser humano normal ¿Por qué va a cambiar? Y que pasa cuando uno está tranquilo Como vive Y no siente la necesidad De cambiar Eso es todavía peor Si porque ya la gente Como dicen Vulgarmente Está en su zona de confort Así es Está feliz de la vida La zona de confort Es la tumba De los exitosos Si o no Así se llama El Beta Jaim Se llama zona de confort Es la tumba De los que podían ser exitosos Pero no salieron de ahí No salieron de su zona de confort No quisieron dar el extra Ese empuje Para cambiar las cosas Se atoraron Se atoraron Se atoraron Y se murieron ahí Porque así somos No nos atoramos un día o dos No nos atoramos una semana o dos Es la vida entera La vida entera uno atorado No han visto nunca gente De 70 años Que nada más no cambia Y ya lleva 30 mal Y tú te preguntas Bueno caramba ¿Qué sucede? ¿Por qué no cambia el señor? Ya vio 30 años Que no le fue bien Con este modus vivendi ¿Por qué no cambia? Sorpresa Lo vas a ver a los 90 Igual o peor Es que es un complejo Es un miedo Así es la gente normal Y así somos todos En muchos aspectos Y debemos De romper las cadenas Y salir De esa zona de confort Mañana seguimos Gracias ¿De qué?